Ya, pero ya puse el barco, no vó. ¿Están ya hablando? ¿La Vela está hablando? ¿Qué es lo que? bueno ahí tenemos a georgie dia y la guardia de la república dominicana muy buenos dos pilotos esperamos tener tremendo espectáculo están calentando sus nombres, pueden ver el humito por allá atrás, los muchachos ya listos casi para salir oh 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 oh